loco es todo listo armadura lista pero no lo intentes en casa solo los profesionales vamos a candelar let's go hey locos ready set go listos para la acción todavía seguimos festejando estos 32 añejos vamos a darle con todo que a la segunda pasión que no es el box en este caso vámonos a las motor cycles de speed rock y arrancamos cachorro descubre tu potencial este speed rock unete que siga la party nenes let's go baby put off beat rock clima exquisito mis leones y leonas adrenalina pura y los tienes a los muchachones bro vamos a darle aquí ya las cosas detrás ya pusimos toda 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 la carne en el asador los muchachos listos íbamos a rock and roll y aria tenía tiempo que no veníamos a las motitos bro algo único algo inigualable que sin duda tienes que experimentar y hoy te lo traigo aquí en fit rock puro motocross let's go i qué y y y Música Baby, let's go Que delicia, que delicia Aquí con los masters, con el tío Con el primo, vámonos Ricky Ricky Martin, baby Música 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 bro que te digo papi que te digo las cangreburguers están brutales brutales una cangreburguer nene descubre tu potencial este es FITROCK UNITÉ